Buenos días, bienvenido a Univision 18 con tu amiga Derolyn Velázquez, quien te saluda en esta mañana y dándole la bienvenida a un lugar diferente, Real Steel Automotive, y con nosotros se encuentra el dueño, el señor Freddy Aponte, quien nos va a estar hablando sobre todos los servicios que este taller diferente te ofrece. ¿Cómo estás? Buenos días, Freddy. Buenos días. Freddy, cuéntanos un poco sobre ti, Freddy. ¿Cuántos años llevas en Jacksonville? Llevamos en Jacksonville aproximadamente 13 años. Soy venezolano. Tengo 25 años de experiencia en el área automotriz, de los cuales 13 son aquí en Jacksonville. Real Steel Automotive, ¿de dónde viene el nombre? El nombre viene de mi hija. Nosotros estábamos hablando un día sobre cambiarle el nombre al taller porque yo siempre he tenido un negocio pequeño que es movible. Ella vino con la brillante idea de ponerle Real Steel y yo le coloqué Automotive y viene de los dos. Vamos a comenzar con eso de las garantías en labor y en piezas. Bueno, normalmente los talleres siempre te dan 30 días de garantía en labor. No te dan la garantía conforme a la garantía de las partes. O si la parte tiene un año de garantía, ellos solamente te dan a dar 30 días. Yo extiendo la garantía de labor para que las personas se sientan bien de que no solamente se les está dando garantía en las partes, sino también en la labor. ¿Por qué aquí en Real Steel Automotive es tan diferente? Y es que tienen grúa gratis. Así que si se te queda el auto, solamente tienes que llamar aquí y explícanos cómo que trabaja. Bueno, esto consiste en que si el carro por casualidad se le queda en la autopista o en su trabajo o en la playa o en tu casa, simplemente nos llama a nosotros y nosotros te enviamos una grúa totalmente gratis para que traiga el carro aquí al taller y nosotros te lo podamos reparar. Este servicio cubre todo el área de Orange Park, todo el área de Jacksonville y parte del área de Fleming Island, incluyendo la playa. Bueno, ya lo sabes, si tienes un problema con tu auto y necesitas una grúa que vaya a recogerlo y lo traiga aquí, solamente tienes que llamar al número en pantalla. El número es 904-379-7166 o me puede llamar directamente al 904-469-0405. También ofrece servicios movibles en caso de que el auto no se pueda mover. Por supuesto, si por lo menos la batería se le dañó en el supermercado, en su casa o cualquier cosa que le haya pasado al carro, nosotros enviamos a una persona, esa persona diagnostica el carro y ve si lo puede reparar ahí en donde esté y si no, pues entonces también volvemos al servicio de grúa gratis, lo enviamos a la grúa y traemos el carro a secar. Servicios diferentes, por eso es que este es un taller diferente. Queremos recordarte que estamos en el 6227 de Blanding Boulevard aquí en Orange Park. Tienes mecánicos autorizados que tienen muchísima experiencia que trabajan también contigo. Sí, tenemos mecánicos que tienen años de experiencia en la rama automotriz, son certificados y calificados. También tenemos a todos los... el taller es totalmente electrónico. Tenemos todos los equipamientos necesarios para arreglar cualquier tipo de carro y sin ningún problema como en los dealers. La única diferencia es que no vas a pagar el costo alto de lo que vas a pagar en un dealer. Aquí vas a tener el profesionalismo que se merece a bajo costo. ¿Ustedes tienen especiales todos los días o es especial un día a la semana? Creo que tienes un especial de cambio de aceite. ¿Cómo trabajas? Bueno, el cambio de aceite es 18.99, te incluye 5 cuartos más el filtro nuevo incluyendo 25 puntos de infecciones. Eso está incluido ahí y la oferta es todos los días. No es un miércoles, no es un martes, no es un sábado. A cualquier hora puedes venir y a cualquier hora vas a tener la oferta. Pueden buscar en Facebook, en Real Steel Automotive. No pueden buscar en Google, pueden hacer search. Cuando hacen search de Real Steel Automotive va a aparecer el website, le va a aparecer toda la información. Solamente tienes que llegar aquí a Real Steel Automotive y puedes llamar al número en pantalla para que preguntes lo que tú quieras. La familia del señor Freddy Aponte te va a tratar con mucha amabilidad. Así que ya lo sabes, aquí en Real Steel Automotive.